A más de 10 días del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ese país se prepara para este martes que Ariel Henry asuma la jefatura del gobierno en medio de la crisis política y de vacío de poder en que quedó el país tras el magnicidio. En una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, Claude Joseph dijo que él y Henry se habían reunido en privado la semana pasada en un intento por resolver la disputa de liderazgo y que finalmente había acordado el domingo renunciar por el bien de la nación. Es a través del diálogo y la concertación que nosotros lograremos juntos trazar la política de un futuro para este periodo interino, para tomar las decisiones esenciales para la transformación de nuestra sociedad y de las condiciones de vida de nuestros compatriotas más vulnerables. De inmediato, el primer ministro designado, Ariel Henry, dio un mensaje a la nación. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi calidad de primer ministro para lanzar un llamado solemne a la Unión Nacional, a la puesta en común de nuestra fuerza, la cooperación de todos y todas para frenar esta carrera que lleva al país hacia el abismo. Detalló que no estaba interesado en esa batalla por el poder. Insistió que el presidente era su amigo y él solo estaba interesado en la justicia. Les doy mis garantías de que habrá luz y que todos los culpables y los autores intelectuales responderán por sus actos frente a la justicia. Joseph ocupaba el cargo como primer ministro interino desde el 14 de abril, mientras que Moïse nominó a Henry el 5 de julio, pero aún esperaba ser ratificado. Felicito al pueblo haitiano que probó su madurez en la política. Frente a lo que podemos llamar un golpe de Estado, el pueblo se quedó tranquilo frente a un crimen que podía irar al pueblo. Henry dijo que a partir del martes comenzará a realizar encuentros con los representantes de las Fuerzas Vivas de la Nación, con miras a construir un consenso suficiente para un acuerdo político. Queridos compatriotas, como primer ministro, llamo al altruismo de los compatriotas haitianos para hacer frente a los peligros que nos amenazan y que ponen en riesgo la existencia misma de la nación. En tanto, en el país, legisladores entienden que el gobierno a través de la Cancillería, con la intención de buscar una salida a la crisis haitiana, propice un diálogo que ayude a resolver la situación que se ha agudizado con el asesinato del presidente Moïse. Nosotros tenemos que ser los primeros a estar dispuestos a compartir fronteras con Haití. Nosotros saludamos que en hora de conseguir la paz del vecino país de Haití, pues nosotros ayudemos en lo que sea necesario. Hasta el punto de que podamos... Totalmente de acuerdo, conversando, es que se llegue a acuerdo. La Cancillería Dominicana es la... creo que una de las instituciones que tiene que ver con esto y el Estado Dominicano tiene que fijar la posición. La República Dominicana es un país que se ha abierto a las relaciones internacionales. El gobierno de Estados Unidos valoró que los dirigentes haitianos estén trabajando juntos por el bien de la nación luego del asesinato del presidente Moïse. E insistió en que quienes los dirijan de ahora en adelante trabajen para celebrar unas elecciones libres. Aris Beltré, Noticias S.N.